Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta clase vas a juntar todos los conceptos aprendidos anteriormente y a descubrir los cuatro comportamientos más comunes de las velas como son los martillos normales, los de forma al revés, los ahorcados y las estrellas fugaces. ¡Comencemos! Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y de antemano te pido disculpas si los nombres sobre los tipos de velas que vas a ver en esta criptoclase son distintos en tu país. Si a veces es un poco complicado ponernos de acuerdo con palabras tan comunes en el castellano, ahora imagínate con términos provenientes de su gran mayoría del inglés. Muy bien, aclarado este tema, ahora sí arranquemos hablando sobre las dos primeras formas de velas, las cuales son el martillo y el hombre ahorcado. Los dos lucen muy similares, con cuerpos muy pequeños, sean verdes o sean rojos, con mechas inferiores muy largas, pero sin o con muy pocas mechas superiores, como puedes ver aquí en esta gráfica. Aunque estas dos tendencias de velas pueden generar diferentes resultados dependiendo de si provienen de una acción en el precio hacia la alza o hacia la baja. Pero para entender mucho más estas diferencias, entonces profundicemos primero en el martillo. Este ejemplo que tú ves aquí en esta gráfica es típico de un martillo con un cuerpo muy diminuto, pero con una gran mecha inferior. Estos martillos se forman después de una tendencia a la baja y marcan el nivel de soporte o de piso, como puedes darte cuenta aquí, que posteriormente puede revertir ese comportamiento hacia la alza. Entre más larga sea esta mecha inferior, esto significa que los vendedores presionaron el precio hacia la baja durante ese periodo analizado, pero antes de que acabara esa sesión, los compradores recuperaron terreno logrando un cuerpo verde hacia la alza, como puedes ver en la sesión posterior a este martillo. Obviamente esto lo que hace es revertir esa tendencia con la cual venía la moneda hacia la baja y luego obviamente recuperarlo hacia la alza. La mejor forma para recordar esta forma de vela es que cuando veas digamos una moneda hacia la baja como esta y luego ves este doji que funciona como un tapón prácticamente o un martillo para impedir que siga bajando la moneda y lo que genera es este rebote en la acción en el precio o en el flujo de las transacciones para revertir ese comportamiento y ahora incrementar el valor. Por eso es muy importante esperar para confirmar que ese cambio en la tendencia en realidad si se consolidó o no y ver si puede ser un buen momento para comprar que pues en este caso la forma de martillo nos está indicando que efectivamente la moneda pudo continuar hacia la alza como efectivamente lo ves aquí en esta gráfica. Ahora veamos la forma del ahorcado. La forma del trompo o del doji es muy similar a la del martillo como puedes ver pero la gran diferencia es que viene de una subida de la moneda y ¿qué nos está indicando este comportamiento? Primero un cambio en esa tendencia alcista ya que se ha generado una gran presión a la venta una mecha inferior como puedes darte cuenta aquí larga nos confirma que los vendedores presionaron el precio hacia abajo durante la sesión aún cuando los compradores venían ganando mucho terreno como se puede ver efectivamente con esta subida que tuvo la moneda anteriormente. De la forma que yo lo veo y para tal vez obviamente facilitarte para que tú lo puedas recordar es esa figura de alguien como una sombrilla que está parado y que está finalmente como parando todo ese influjo o esa presión a la compra y como resultado y obviamente por gravedad la moneda entonces comienza a descender. Entonces una figura como la del ahorcado pues nos muestra un cambio de la tendencia alcista ahora hacia la baja así que ten mucho cuidado cuando veas este tipo de formas para pues que no termines obviamente comprando cuando la moneda está en esta cima y obviamente tú sabes que luego de una cima lo que viene es una caída dramática por eso es muy importante esperar las siguientes sesiones para ver si estos dojis de verdad nos revelan un cambio en el comportamiento que nos evite tomar una mala decisión para evitar pues que efectivamente termines comprando en niveles de resistencia. Es realmente muy fácil de identificar este tipo de patrones cuando un doji se crea después de una caída es un martillo y cuando viene de una subida pues es un ahorcado. Es así de sencillo. En la medida obviamente que practiques se te va a facilitar mucho más identificar este tipo de comportamientos o de formas de velas en las gráficas. Ahora veamos otra forma de vela llamada estrella fugaz. Es muy similar a la forma del ahorcado porque tienen cuerpos pequeños y provienen de subidas pero la gran diferencia es que en vez de tener una larga mecha inferior tiene una gran mecha en la parte superior lo cual se asemeja como una estrella cayendo y de ahí obviamente proviene el nombre de esta forma. En una situación como esta luego de una gran subida donde los compradores vienen dominando la acción en el precio y que se puede ver muy claramente con esta gran mecha superior que indica que muchas expectativas de precio a la alza no se pudieron materializar en este periodo pero que al final de la sesión los vendedores sí pudieron presionar el precio hacia abajo evitando otra subida. Por eso es que este tipo de velas nos podrían indicar un nivel de resistencia o de techo en el precio aquí en el nivel de sierra del cuerpo de la vela o aquí en la parte superior de la mecha como tal. En una situación con un doji o un trompo como este que nos está indicando indecisión en el mercado lo más probable es que luego tengamos una caída de la moneda como efectivamente lo puedes ver aquí en esta gráfica. Así como te aconsejé con la forma del ahorcado lo mejor que puedes hacer en una situación como esta es esperar para confirmar la tendencia y evitar comprar en la cima de la montaña porque después de ahí lo que vendría sería una gran caída y pues obviamente no queremos que nuestras inversiones pierdan valor ¿correcto? Muy bien, ahora veamos la última forma de vela llamada martillo revertido es muy similar a la estrella fugaz pero la gran diferencia es que proviene de una caída de la moneda en este caso si el martillo revertido aparece luego de una tendencia alcista prolongada nos podría indicar un nivel de resistencia o de soporte en el comportamiento de la moneda lo cual nos podría ayudar a inferir que las siguientes sesiones estarán entonces hacia la alza en este ejemplo que ves en la gráfica donde hay una mecha superior larga nos está indicando que existieron muchas órdenes de compra que no se pudieron materializar en esa sesión y lo más probable es que se espere a que se concreten en la siguiente sesión lo cual obviamente generaría una vela verde como efectivamente sucedió con esta tendencia como puedes ver en la gráfica recuerda que todo lo aprendido en esta y en las anteriores criptoclases son conceptos teóricos que buscan aproximarnos a lo que podrían ser situaciones reales pero que no todo el tiempo pueden ser aplicados como una verdad absoluta es decir, no todo el tiempo una forma de martillo te puede indicar que luego de una tendencia a la baja ahora va a venir con certeza una subida ya que como lo hemos comentado anteriormente el análisis técnico solo de velas no tiene en cuenta todos los factores que pueden determinar el precio de una moneda en un periodo específico como por ejemplo el volumen o indicadores de movimiento promedio llamados EMAS que de hecho los vamos a explicar en posteriores criptoclases pero por eso es muy importante que siempre esperes con paciencia para que observes qué sucede en los siguientes periodos y ahí sí puedas confirmar una tendencia para tomar una mejor decisión de inversión la idea con estas criptoclases es que cuando tú veas una gráfica tengas la capacidad de distinguir las formas de velas para que puedas anticiparte y predecir con un mejor criterio lo que podría suceder posteriormente con esa criptomoneda que tú estás analizando y en la medida en que vayamos avanzando en este curso de Trade Online irás con certeza refinando tu análisis técnico con más herramientas espero que todo este tutorial sobre las cuatro formas de velas más comunes haya sido de gran ayuda para toda la comunidad y como actividad de clase me gustaría que escogieras alguna criptomoneda y trata de identificar las diferentes formas de velas que hemos aprendido hoy como siempre estaré atento a tus comentarios o preguntas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptoclase y si ya eres miembro activo recuerda compartir nuestras criptoclases para que más personas puedan beneficiarse de este curso de trading gratis muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase ¡Chau!